saludos amigos hoy nos encontramos en la cuenca alta del río sozúa y tenemos un reportaje muy interesante para ustedes sobre qué hacer y que no hacer para cuidar nuestros ríos este es el río sozúa que tiene aproximadamente seis kilómetros de largo desde la cuenca alta hasta su desembocadura allá en el sector los charamicos del municipio de sozúa al lado del hotel san castell sí amigos y estas son las condiciones en que hemos encontrado el río sozúa en estos días después de muchas lluvias que han caído en la cuenca alta y en todo lo que tiene que ver con la provincia de puerto plata y este municipio de sozúa para las labores de rescate del río sozúa tenemos un grupo de voluntarios dominicanos y extranjeros se han movido hasta este lugar junto a tony garcía coordinador del comité de rescate del río sozúa muchas gracias bienvenidos es un placer en nombre de la comisión de apoyo local al saneamiento y restauración del río sozúa venimos trabajando hace muchos años con este sueño anhelado de reforestar la cuenca alta del río de la cual se suple el acueducto de sozúa y llegue el agua a toda la comunidad por eso esto es muy vital y agradecemos al ministro de medio ambiente licenciado seara jaton que ha dado todo su apoyo a través del viceministerio de recursos forestales y estamos pues realmente iniciando una etapa muy importante en el saneamiento del río toda la cuenca ha de empezarse ahora a reforestar con ayuda de lugareños como nosotros que apoyamos en parte por sobre todo con brigadas que medio ambiente ha puesto fijo y arrancan de manera permanente en este mes de junio y de manera constante así que gracias al ministerio gracias a todos ustedes en la comisión habemos de la federación de juntas de vecinos de la asociación de hoteles de sozúa y de cabarete de la asociación de desarrollo sostenible y otras entidades más de la comunidad que estamos preocupados y motivados en pues sembrar y salvar nuestro medio ambiente gracias a todos aquí vemos una muestra de algunos de los que vamos a estar constantemente colaborando y bueno gracias por todo yo soy jose enrique báez vengo en la asociación del señor ministro y del viceministro de recursos forestales estamos aquí como ministerio medio ambiente y queremos saludar en primer lugar la presencia de la presidenta de la sala capitular de la alcaldía de el municipio de sozúa la cual nos acompaña en este momento y hablamos de la licenciada chisel hernández nos acompaña aquí también por supuesto ya mencionaba autoridades municipales políticas instituciones como coraplata y muchos otros que se ha integrado y se integrarán al rescate reforestación saneamiento de la cuenca alta media del río sozúa que en definitiva es rescatar la vida de la comunidad de sozúa creemos que todo el pueblo de sozúa con el apoyo obviamente de la cabecera provincial puerto plata y las instituciones que allí operan del estado deben estar aquí preocupado y dispuesto a apoyar y a trabajar por el rescate reforestación restauración de la cuenca del río sozúa esto es un asunto de vida no es un asunto de política política es un asunto de voluntad del estado dominicano dentro del plan nacional de reforestación y restauración de los ecosistemas forestales se encuentra este proyecto que es el rescate y saneamiento reforestación del río sozúa este río que tiene aproximadamente seis kilómetros de largo desde aquí la cuenca alta del río hasta su desembocadura en el mar allá en el sector lucharamico de sozúa en su trayectoria hacia el mar el río sozúa tiene varios sectores en ambos lados en ambas márgenes como el sector de villamaránata eso su abajo y otros importantes sectores que recientemente con toda la lluvia que cayeron se vieron totalmente inundados y hubo muchas familias que perdieron todo lo que poseían desde electrodomésticos sus camas todo lo que tenían hoy se celebra el día mundial de la aves el gran día de las aves y estamos en un lugar donde con un simple minuto de silencio vamos a escuchar decenas de manifestaciones de aves de canto como las que se están escuchando ahora no cuál es la manera correcta de plantar un árbol buenos días mi nombre es carlos castillo técnico del departamento del curso forestal vamos a explicarle brevemente de cómo plantar aquí primeramente tomamos la matita la plantita con la funda la la compactamos bien para que quede la matita sujeta sujeto verdad su suelo cortamos la cortamos nos ensuciamos obviamente recuerden esta parte de aquí está esta tiene que quedar bien para que no queden bolsas de aire es decir que quiere que bien al suelo que no quede para que no quede ninguna bolsa de aire entre la entre la planta de las raíces y el y el y el y el y el exactamente y recordar también que cuando vaya a poner la tierra el suelo la vamos a poner la vamos a poner exactamente que no que no se le pase de donde estaba el suelo que tiene para que no quede pero además además ahora hay que compactar presionar hay que ensuciarse la mano para que la vida renazca también entonces como los agricultores se ensucian y ensucio para cocinar frutos la presionamos bien en algunos casos escúchame castillo en algunos casos gente que no quiere la mujer sobre todo eso hay que pagar después una manicure con esas uñas llena de lodo pero también podemos y escúchame castillo el arbolito lo agarramos por esta extremo y pisamos con los zapatos botas para presionar bien de modo tal que no quede recámara de aire que afecte el sistema radicular y que luego se desarrollen enfermedades fungosa hongos entonces hay que tratarlo bien y uno puede probar al final si lo hizo bien haciendo así mire no mucha presión si no hace así a la barriba y ve a no está bien está bien enterrada la derecha sí sí y poner la derecha porque el árbol que nace dorcido vamos a tratar que sea derecho ese arbolito bien pisado apisonado mano y pie crece y recuerde también en cada o en cada hoyo hay una matita y por último para usted saber la cantidad de plantas que plantó la evidencia no deje la no deje la no deje la evidencia en el suelo sino que tiene que cogerla para no contaminar es contaminación tirarla al suelo ese plástico no se da grande pero el cuidado el que tenga la funda hay gente se descuida siembra y una otra le robó la funda y dice yo siempre vengo se robó 15 un aplauso de bienvenida a esa planta espero que se entusiasmen lo presente y convoquemos como la trinitaria tres más una próxima ocasión y esos tres más tres más a que seamos muchos los que vengamos a plantar árboles y también a darle seguimiento cómo va la cosa a observar no se ha plantado la dejaron secar también pueden ser veedores porque un veedor honesto no chismoso puede venir porque me dejaron secar esa matita se secó porque porque la vaca la están comiendo eso hay que monitorearlo darle seguimiento y todo podemos aportar en ese sentido así que manos a la obra porque necesitamos árboles de cobertura boscosa que formen copa y bosques o en línea como vamos a hacer hoy aquí que este productor la familia de miguel gómez nos obsequia nos permite plantar 500 700 árboles en esta propiedad seguiremos con otros propietarios que se han comprometido y que están dispuestos a colaborar a colaborar y las comunidades hasta en los patios si la casa está cerca del río vamos a mantener una cobertura boscosa que garantice la estabilidad de los suelos y que garantice también la infiltración del agua vamos a dejar que sea el ingeniero josé enrique báez quien nos diga que es un soto bosque los bosques tienen como los multifamiliares tenemos multi pisos en un bosque natural puede haber cinco pisos seis pisos siete pisos y usted todo lo conocen para ser un ingeniero un técnico un ecologista la teoría y que esos pisos claro si tiene un bosque no tiene una planta de ese tamaño de ese tamaño todo así es un piso pero hay otro que de los pies hay otro de un metro y de tres metros todo debajo del bosque y viven y viven eso se llama soto bosque lo que está abajo pero hay tres cuatro cinco pisos en un bosque eso es una cosa muy familiar pero de biodiversidad gracias por llegar hasta esta parte del vídeo le invito a que se suscriba al canal si todavía no lo ha hecho y para que nos apoye y así continuar haciendo trabajos como éste en favor del medio ambiente y los recursos naturales dios de bendiga